Llevo 1. 4 más 5, 9. 9 más 8, ¿cuánto es? 9 más 8, 17. Más 1, 18. Llevo 1. 1 más 7, 8. Más 1, 9. Listo. Esa es la respuesta. Pasamos a la siguiente. El 56, perdón, 5,678 por 255. ¿Cuánto sale? Empezamos. 5 por 8. 5 por 8. 40. Llevo 1. Llevo 4, perdón. Llevo 4. 5 por 7. 5 por 7. Nada, no está tarditos. 35 más 4. 39. Llevo 3. 5 por 6. 5 por 6. 30 más 3, 33. 5 por 5, 25. Más 3, 28. Listo. La multiplicación se repite. Igual. Es genial. Ahora, el otro, ¿cuál es? Multiplicar por 2. Multiplicamos por 2. Acá. 16. 2 por 8. 16. Lleva 1. 2 por 7, 14. Más 1, 15. Lleva 1. 2 por 6, 12. Más 1, 13. Lleva 1. 2 por 5, 10. Más 1, 11. Listo. Ahora, sumar. 3 más 9, 12. Más 6. Muy bien. Es 18. Es 18. No te vayas a confundir. Muy bien. Ok. 16. Lleva 1. 17. Exacto. 9, 11, 12, 13, 14. 2 más 8, más 3. ¿Cuánto es? 2 más 8, 10. Más 3, 13. Más 1 que lleva. 14. Lleva 1. 2 más 1, 3. Lo que lleva 4. Listo. Muy bien, muy bien. Ahora pasamos al siguiente. Una multiplicación de 3 dígitos. 8 por 4, Carlitos. 8 por 4. ¿Cuánto es? 8 por 4, 32. Ya. Yo lo voy a hacer. 8 por 4. Llevo 3. 8 por 8, 64. Más 3, 64, 65, 66 y 67. Llevo 6. 8 por 3. ¿Cuánto es? Sigues con el micrófono apagado, Carlitos. No te escucho nada. 8 por 3, 24. 4 más 6, sería 30. Llevo 3. 8 por 1, 8. Más 3, 11. Llevo 1. 8 por 6. ¿Cuánto es? 48. Más 1, 49. Listo. Ahora pasamos con el otro, con el 2. 2 por 4, 8. 2 por 8, 16. Llevo 1. 2 por 3, 6. Más 1, 7. 2 por 1, 2. 2 por 6, 12. Ahora pasamos a multiplicar con el 4. 4 por 4, 16. ¿Cierto? 4 por 4, 16. 4 por 8, 16. Llevo 1. Exacto. 4 por 8, ¿cuánto es? Ya lo hemos visto, 4 por 8, ya vimos. ¿Cuánto es? 32, Carlito, 32. Más 1, 33. Más 1. Más 1, más 1, más 1. 3 por 8, ya vimos. 4 por 3, 4 por 3, 12. Más 3, 12. Más 3, 12. Más 3, 15. Llevo 1. 4 por 1. Muy bien. Y 4 por 6, ¿cuánto es? 20. 4 por 6, 20. Ah, ¿qué es eso? Borra, borra, borra. 4 por 6, 24. Ahí está. Muy bien. Ahora a sumar. 2. Muy bien. 2. 7 más 8. 7 más 8. 15. Llevo 1. 6 más 6, 12. Más 1, 13. Pongo el 3 y llevo 1. Muy bien. 1 más 1. 1. 2. 2. 2 más 7. 9. 9 más 3. 12. 10. 11. 22. 1, 5, 5 más 2, 7. 7 más 5, 12. No, suma bien, suma bien, suma bien. Estás llevando un 1. Arriba, el 4 está llevando un 1. Acá está llevando un 1. 1 más 4, 5. 5 más 2. 5 más 2, 7. ¿Cierto? 7 más 5, igual a 12. Ahora sí, llevo 1. 1 más 1, 2. 2 más 4, 6. Listo. Ahora sí. Todo este proceso que ves acá, lo que has hecho, todo eso tenía que ir en tu cuaderno. Ya tú en tu cuaderno lo has hecho de frente. No quiero pensar que has hecho con calculadora, pero lo has hecho con calculadora. Por eso te salió la respuesta de frente en tu hoja. ¿Has visto arriba? Estás viendo arriba en la imagen. Tú de frente vas a colocar estas respuestas. Y eso da entender que tú lo has hecho con calculadora porque nadie puede resolver esas multiplicaciones de frente. Y ahí son números largos. Son números de 2 y 3 cifras. ¿Ya? No sé si a la profesora o profesor les ha dicho que corrijan eso. Y les ha dicho que sí. Ya, acá está el procedimiento. ¿Ya? Ahora pasamos a la siguiente hoja. En la siguiente hoja me dice que ustedes están llegando a los polinomios. ¿No es cierto, Carlitos? Polinomios, polinomios, polinomios. ¿Ya? Y en los polinomios, a mí, bueno, según el formato que les ha enviado, es de que están tomando lo que es el grado absoluto y el grado relativo. Entonces, ¿cómo puedo identificar el grado absoluto y el grado relativo? Lo que tengo que hacer, el grado relativo. Acá, el grado relativo. Nos está pidiendo el número mayor que tiene x como exponente. ¿Me entiendes? Porque acá no dice el grado relativo de x. Lo que se refiere es que el número que tenga, la x que tenga el mayor exponente es el número que vas a colocar acá. ¿Ya? Ejemplo. ¿Me estás escuchando? ¿Me estás viendo, Carlitos? ¿Me escuchas? ¿Me ves? ¿Me oyes? Sí. Ya. Ahora sí. Entonces, nos dice el grado relativo de x. ¿Cuál es el grado relativo? Como estaba diciendo, el grado relativo es el de la x que tiene el mayor exponente. ¿Qué x tiene el mayor exponente aquí? ¿Esta x o esta x de aquí? ¿Cuál de los dos? ¿Cuál de los dos aquí tiene un exponente mayor? ¿Esta x que tiene un exponente 4 o esta x que tiene un exponente 2? ¿Cuál de los dos? ¿Cuatro? Claro, cuatro. Entonces, aquí escribimos cuatro. Porque me está pidiendo de x. X. El grado relativo. Ojo, relativo. Cuando te dice el grado relativo, es porque te vas a dirigir a una sola letra. Y en este caso es x. El grado relativo de x. Ahora también te pide el grado absoluto. ¿Ya? ¿Cuál es el grado absoluto? Es que el número mayor. El mayor de todos. ¿Ya? El grado absoluto. A ver. ¿Y cuál es mayor? Para eso, para ya de grado absoluto, tenemos que hacer algo. Ya, a ver. Ok. Primero tenemos que identificar en este número cuál es el mayor. Acá me dice que 5x, 5x a la sexta, 7x a la cuarta, 3x a la 2 y 6. ¿Ya? ¿Cuál de las x tiene el exponente mayor? El mayor, mayor, mayor. ¿Cuál de las 6? El 6, ¿cierto? Acá también. Sí. Ya, aquí nos hemos confundido. Antes estaba acá. Así estaba, creo. Ya. El grado relativo también de x es 6. Acá, Carlito, acá nos hemos confundido. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el x, el único x que es mayor es 6x. ¿Ya? Bueno, perdón. x a la sexta, el grado relativo. Y el grado absoluto es identificar todo, 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 todo. ¿Cuál de todos tiene el mayor número? También es 6. ¿Ya? Ahora bajamos al otro ejercicio. Nos dice el grado relativo. El grado relativo de x. ¿Cuál es mayor? ¿Qué x tiene mayor número? ¿Mayor exponente, Carlitos? Sí. ¿Qué x tiene mayor, 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 mayor exponente? Aquí. Sí. ¿Qué x? ¿Qué x? ¿Esta x tiene mayor exponente? ¿Esta x tiene mayor exponente? ¿O esta x? La 6. Claro. Entonces, el grado relativo de x es 6. También. Sí. 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 Y el grado absoluto, ¿cuál sería? También 6, ¿cierto? Ya, acá sí me vas a entender mucho mejor. Ya, el grado relativo. ¿Cuál es de X, me dice A? Y aquí están combinados X, Y, X, Y, X y Y. Ya, entonces me está pidiendo el grado relativo de X que está acá. Seguimos con eso, entonces. El grado relativo. ¿Qué X tiene el exponente mayor? A ver, dime Carlitos. ¿Cuál de las 3X es el que tiene exponente mayor? El 3, ¿cierto? Sí. 3. Ok. Ahora, el grado absoluto. ¿Cómo saco el grado absoluto en esta parte? Agarro. Y voy a empezar a sumar los exponentes. Grado absoluto. Acá, esta X imaginariamente tiene un 1, ¿cierto? Un 1. Entonces, 1 más 5, ¿cuánto es? 6, ¿cierto? Ya, 6. Ese es el grado absoluto de 2X, Y a la quinta. Se suma solamente los exponentes. ¿Ya? ¿Y cuánto es 1 más 5? 6. ¿Cierto? Ahora acá, sumo los exponentes de X y de Y. ¿Cuánto es 4 más 2? Es igual a 6 también. Ya, acá también subo los exponentes. 3 más 6 es igual a 9. Tenemos el grado absoluto de cada uno. 6 es el grado absoluto de esto. El 6 también es el grado absoluto de esto. Y el 9 es el grado absoluto, o sea, la suma de los exponentes de esto. Y, ¿cuál es el mayor? ¿El 6 o el 9? El 9. Entonces, el grado absoluto de este ejercicio, de esta operación combinada, es 9. ¿Me entendiste? Ese es sincero, Carlitos. Si me entendiste o no me entendiste. ¿Sí? Sí. Ya. Seguimos. Ahora, sigue pidiéndonos el grado absoluto, perdón, el grado relativo de X. Ok. Buscamos a la X que tiene el número mayor. ¿Este es mayor? ¿O esto es mayor? Dime. Ahora, ahora sí, dime. Así de frente, ya. El grado relativo de X. ¿Cuánto es? 4. Muy bien. 4. Y el grado absoluto de este ejercicio, de todo eso. ¿Cuánto es? Sumamos primero, ve. Primero sumamos los exponentes de esto. 3 más 2. 6. 5. Bueno, 6. Bueno, 5. Ajá, 5 más 1, que tiene Z acá imaginariamente. 1. Ya. 3 más 2 más 1 igual a 6. 6. Ahora acá, el grado absoluto de este ejercicio, ¿cuánto es? 9. 9. 9, exacto. 6, 9. Ahora, ¿cuánto? ¿Cuál es el grado absoluto de este ejercicio, Carlitos? 9. De todo esto. Es 9. Ajá, 9. Y listo. Así se saca el grado absoluto y el grado relativo. Es bastante sencillo. A ver, tú puedes hacer esto, Carlitos Ya, a ver, tú resuelve esto, Carlitos Esto es sencillo, solamente es suma Vamos, tú puedes Gracias a todos 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 ¿Puedo hacer esto, Carlitos? ¿Lo borraste? Estoy avanzando, te ayudo ¿Me ayudas, por favor? Ya, ok, empezamos Ok, el grado relativo de x También está pidiendo de x Ok, el grado relativo de x en esta operación es 8 El grado absoluto de esta operación es, a ver, sumamos, sumamos 9, 10, 11 Acá en esta operación es 2, 2020, etc. Y en esta operación es 1, 11, 6 más 1, perdón, 6 más 1, perdón, 8 más 1 es 9, 9 2 más 3 es 12 6 más perdón 4 más 1 es igual a 5 y acá también 5 6 ¿no? 4 más 1 5 5 más 6 11 ya está ¿cuál es mayor? el 12 entonces el grado el grado absoluto es 12 y el grado relativo es 8 ¿cierto? ahora acá, grado relativo de x también, a ver, a ver, a ver 3, yo digo que es 3 listo y el grado absoluto de esta operación es a ver, 2 2, 3, acá hay un 1 imaginario otro 1 imaginario 1 imaginario 1 imaginario y listo ok sumamos 1 más 2 3 más 1 4 ok 4 el valor absoluto es 4 1 más 1 2 2 más 3 5 3 más 2 5 el grado absoluto es 5 un número mayor a ver, a ver, a ver, a ver acá también el grado relativo de x es 4 el grado absoluto es a ver 3 1 1 1 listo 3 más 2 5 4 4 más 1 5 más 6 11 2 más 3 5 más 5 10 el grado absoluto es 11 el grado relativo de esta operación el grado relativo de x es 4 ya, el grado absoluto sumamos acá esta b esta b esta b tiene un 1 imaginario listo 1 más 3 4 4 más 4 8 3 más 2 5 5 más 3 8 4 más 3 igual 7 cuál es el grado absoluto es 8 a ver otra vez el grado relativo de x 5 ajá 5 listo y el grado absoluto 5 más 3 8 8 8 más 2 10 listo 10 3 más 2 5 más 1 imaginario de z 6 4 más 2 6 6 6 6 12 cuál es el grado absoluto es 12 ya ves sencillo ahora el otro lado también carlos tú puedes acá carlos el otro lado chau otro lado el otro lado ahí claro el otro lado siempre y Gracias. Gracias. Okay. Okay. Ya así es, exacto. Raya la pizarra para que puedas encontrar el grado absoluto. 52 cartitos, ¿estás seguro? Suma bien. No es multiplicación, es solamente suma. A ver. A ver, mira mi pantallita, mira mi pantallita. Para sacar el grado absoluto tienes que resolver cada operación. Está dividido por 1, por 2 y por 3. ¿Cierto? Ya. Ahora, el primero, esto, vamos a ver 2 y 3. El primero nos da ejercicios, la x nos da un número que es 9 y la y es 10. Entonces, esos dos sumamos, nos sale, ¿cuánto nos sale? 19. 19. Okay. Entonces, eso es 19. Este es el 1. Ahora, acá en el 2, la x es, la x tiene exponente 5 y la y tiene exponente 11. 15. Esos dos sumamos. 5 más 11 es igual a 16. 16. 16. Este es el 2. Ahora, el último. El x tiene exponente 10 y la y tiene exponente 7. Sumamos, saldría 17. Ese es el 3. Ya. Ahora, ¿cuál de los tres tiene el número mayor? Es mayor. Es el primer ejercicio, ¿cierto? Ajá. 19. Entonces, el grado absoluto es 19. ¿Ya ves? Me había sacado un número alto. Ahora sí. A ver, continúa tú. Mientras que voy revisando tu tarea que te han dejado de completar. Así. Bien. Está muy bien. Ya. Luego le voy elрез de mejora. Cueva ustedes. Era así. No, no, no. No, no. Gracias. 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 A ver. el grado relativo de M. Vamos a ver. Seis. Tres. Ya, ahí ya te diste cuenta. Muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien, porque todos suman seis, ¿no? Muy bien. 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 hacer eso y pasamos a tu tarea de álgebra ya, solamente responder preguntas. Gracias. Gracias. El grado absoluto de esos ejercicios es el 4, 5, 3, 4, 5, 6, 6, ya, de acá es el mayor, donde voy a encerrar es el número mayor, ya, el grado absoluto, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 8, 8, 9, el de acá es el mayor, 9. A ver, 10, 11, 7, 18, 19, 20, 21, acá es 6, 19, este es el mayor, 21. La mayor es 3, 4, 8, 9, acá es 9, acá es 7 y acá es 5, ¿cuál es mayor? El 9. Ya, 2, 5, 6, 4, 9, 10, 11, 12, 13, el mayor es 13, el de acá es mayor. 7, 8, 9, 10, este es mayor, 10, 9, 7, 11, 12, el de acá es mayor, con 12, así. Ya, Carlitos, ahora me vamos a pasar a la otra hoja, donde es acá tu examen, tu tarea de álgebra, creo. Ya, entonces ahí pasamos, leemos algo rápido, ya, rapidito lo leemos. Dice, a lo largo de la historia, la matemática ha mantenido una evolución en todos sus áreas, permitiendo al hombre hacer frente al problema que en principio fueron originados por situaciones cotidianas y que posteriormente surgieron a raíz de la propia evolución de esta ciencia. El álgebra, siendo una de las principales áreas de matemática, tuvo un inicio que remonta aproximadamente el año 3000 a.C. Fue la cultura babilónica la que dejó indicios en sus tablas cuneiformes. Sobre las nociones básicas para la resolución de ecuaciones de primer y segundo grado, posteriormente Diofanto, Diofanto, del año 325 a 410 d.C., en su obra Aritméticas, difunde la teoría sobre las ecuaciones de primer y segundo grado, Fue influenciado por los trabajos de los babilonios. Luego, durante la Edad de Oro del mundo musulmán, que corresponde a la Edad Media del mundo occidental, aproximadamente 700 a 1200 d.C. El árabe fue la lengua internacional de las matemáticas. El árabe fue la lengua internacional de las matemáticas. Los matemáticos árabes conservan el patrimonio matemático de los griegos, divulgaron los conocimientos matemáticos de la India, asimilaron ambas culturas e hicieron avanzar tanto el álgebra como la trigonometría. Es durante esta época que surge la figura de Mohamed Ibn Musa Al. del año 780 a 850 d.C., llamada por algunos el padre del álgebra. ¿Cómo se llamaba Mohamed? Así la conocían o lo llamaban como el padre del álgebra. Escribió varios libros sobre geometría, astronomía y matemáticas. Ah, interesante. Escribió geometría, astronomía y matemáticas. Esos libros. Uno de sus libros, Al-Habber, aparece la palabra Al-Habber, de la cual deriva de la palabra álgebra. Entonces, esto, Al-Habber, o no sé cómo se pronuncia, deriva de la palabra álgebra. Y Al-Habber significa restauración. Refiriéndose al equilibrio de una ecuación mediante la transposición de términos, Muqabala significa simplificación. Ya, refiriéndose a la reducción de términos semejantes en cada miembro de ecuaciones, de una ecuación. Dice, otros matemáticos que dieron gran impulso al desarrollo de álgebra fueron Niccolò Fantona, Niccolò y Niccolò Fantona, Fantana, perdón, Fontana, llamado Tartaglia, el tartamudo, matemático italiano que centró su trabajo en la ecuación cúbica, Girolamo Cardano, en su obra, este es otro autor, en su obra Ars Magna, publica un resultado similar a Tartaglia, el otro autor es Ludovico Ferrari, trabajó investigando las ecuaciones de cuarto grado, el otro autor es Francois Viette, emplea las letras en el álgebra utilizando las palabras, las primeras A, B, C, etcétera, para representar cantidades conocidas y las últimas como Z, Y, W, X, como incógnita. Y por último, como habrás visto, todos los matemáticos mencionados son extranjeros, sin embargo, también existieron matemáticos peruanos que trabajaron para el desarrollo de álgebra. Podemos mencionar a Cristóbal, a Cristóbal de los Sada y Puga, Godofredo García, José Tola Pasquel, y principalmente Federico Villarreal. Ok, Carlitos. Ahora, en la siguiente, nos dice, del año de 700 a 1200 después de Cristo, la lengua internacional de matemática fue el año, será que esta vez, 700 a 1200 después de Cristo, nos dice que, nos pregunta que la lengua internacional de matemática fue, entonces, acá también nos dice, el árabe fue la lengua internacional de las matemáticas, entonces, acá va a escribir, árabe. Ya con esto, no escribí, árabe. Esta es la respuesta. ¿Quién es considerado padre de la lengua? Acá está, lo hemos identificado, Mohamed. Mohamed es llamado el padre de álgebra. Mohamed, escribimos acá, Mohamed. Mohamed. Así se sigue, Mohamed. Ya está. Y, a ver, dice, ¿sobre qué materia se escribe Al- Al- Kawarisi? ¿Sobre qué materia se escribe él? Acá también está, eso, donde está. Era, 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 geometría, astronomía y matemáticas. y matemáticas. Después, ¿dónde se deriva la palabra álgebra? ¿Dónde, dónde se deriva la palabra álgebra? Acá está, de la palabra Al- Jaber. Vamos, por último, ¿qué significa la palabra Al- Jaber? ¿Qué significa? Acá dice, Al- Jaber significa restauración. Escribimos, restauración. Restauración. ¿Y qué otros matemáticos impulsaron el desarrollo del álgebra? Ahí al último está mencionando, menciona a a Ludovico, a a Girolamo y a Francois. Y escribe el nombre de los matemáticos peruanos. También está el último, que son ¿Quiénes son? Ahí está. A Cristóbal de Lozada, a Puga, José y Federico. Eso es todo. Ahora, el último. Nos dice, ahí nos están los símbolos de la algebraica. Operaciones de multiplicación, así son. Operaciones de división, ahí está. Operación radical, se refiere a las raíces. Puede ser así, puede ser así. Y a ver otras formas, operación radical. El símbolo, vamos a buscar ya, es eso. Nada más. Eso es todo. Entonces, carritos, ahí quedamos. Tu tarea está sencillo. Hemos repasado un poco lo que viene a ser el polinomio. Los cursos y recuerda las multiplicaciones que tú tienes. tienes que hacerlo paso a paso, no los lances de frente a la respuesta. Cuando haces de frente a la respuesta es porque has utilizado calculadora, de eso tu profesor o profesora se ha dado cuenta. Por eso te ha dado una observación ahí, no sé, hay unas iniciales, no sé qué significa, pero te ha dado tus observaciones. Tienes que resolver paso a paso, así como has hecho acá abajo. Eso sería todo, Carlitos. Nos vemos. Chao, profesor. Chao, Carlitos. Nos vemos.